¡Va a pitar! ¡Michel Espinosa, damas y caballeros! ¡Serrente al fútbol! ¡En Olmos! Juegan Aurich Universitario de Deportes Rápido la salida Ahora del Aurich Oli Sánchez, el balón por izquierda Cuidado, Ríguez para el centro, Velar Y el primero, Velar, 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 Velar ¡Velar! La pelota en el palo Para intentar una posibilidad de gol Hasta ahora los dos arqueros tranquilos Sacobertis Cuidado, vino Universitario Tomás Emilia ¡Pega gol! ¡Gol! ¡Gol de Universitario de Deportes! ¡Gilermo Tomás Emilia! ¡Apareció para culminar de manera perfecta! ¡Un muy buen servicio de esta forma, señores! ¡Libre, habilitado! ¡Paradito del gato y llega la apertura del marcador! Con el plantel Y lo dan para que haga unos minutos de juego Va bien Guali Sánchez Viene Aurich Guali Sánchez Se entregaron Aquí está el empate ¡Gol! 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 Sobre el final de este primer tiempo Aparece el 9 Aparece el de los goles Aparece Ovelar Para definir los señores En el pórtico de Carvalho Que nada puede hacer Un Aurich Un Universitario Le gana el Universitario Rainer Rainer con el balón Sigue Rainer El desdobre de Rainer La tirándose delante A ver Bairón Que le pide Le queda Guantavirio Está el primero ¡Gol! 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 Como el Chepote, como el Trujillo, apareció otra vez en el segundo tiempo y para litigarlo, Guastavino, vivo Guastavino señores, y le da la victoria a Universitario de Deportes por el segundo.